Es una conferencia que viene desde Buenos Aires, que está recorriendo todo el norte del país y en ese cronograma se incluyó también a la provincia de Catamarca, que es un tema nuevo, que es el abordaje nutricional sobre los trastornos del espectro autista. El abordaje nutricional que es algo nuevo, que recién se está estudiando, que está como en auge en estos momentos, digamos, por la alimentación que se tiene que dar a los niños con esta problemática. Se va a estar dando el 21 de abril en la maternidad provincial a las 19 horas. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar papás con niños con esta problemática, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, médicos, estudiantes de la carrera y todas aquellas personas que estén interesadas en este tipo de, digamos, de patología o en este tipo, digamos, de temática. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo. El costo está en la página. Hay una página que está, digamos, está en la página del Facebook del colegio. En el Facebook del colegio está cómo se pueden inscribir, cómo todo es por, a través del link que figura en la página del colegio. Por la importancia que ha tomado la profesión de ustedes en los últimos años en esta cuestión de mejorar la calidad alimenticia de la población, ¿qué evaluación nos puede contar con respecto a cómo se va avanzando? Porque, bueno, hay problemas, por ejemplo, con los niños, con el tema del sobrepeso, lo que se consume en los colegios, temas que venimos hablando hace tiempo ya. Se está avanzando. O sea, es como que la carrera está tomando, digamos, la importancia que se merece y se sigue trabajando mucho en educación alimentaria y en educación nutricional. Entonces, todos los espacios que el nutricionista puede insertarse son, digamos, muy auguriosos para poder trabajar estas problemáticas, como usted dice, más que todo en las escuelas, con los famosos kioscos, que es algo que se está trabajando porque es algo que lleva su tiempo. Ahora, actualmente, hablamos de lo que es entorno saludable, porque no es solo el kiosco, es también la familia, la realización de actividades. Gracias.